Un descenso en las mínimas y lluvias débiles se esperan para la zona central a partir del próximo viernes, así lo confirmó el meteorólogo de la Fundación Winay Pugf en él, Miguel Fernández. Según indicó para la madrugada del 30 de agosto, se espera la llegada de una baja segregada que afectará principalmente a la región de Coquimbo y el noreste de la región de Valparaíso, la que será más intensa en las provincias de Choapa, Petorca y San Felipe. De acuerdo al geoportal, las precipitaciones serían de baja intensidad, principalmente en forma de chubascos o lluvia débil a ocasional, por cuanto lo acumulado que se esperaría en las zonas más afectadas no debieran superar los 3 a 4 milímetros. Y en el área de Valparaíso, los acumulados podrían alcanzar entre 1 a 2 milímetros, se agregó. Según Fernández, se espera un descenso en las temperaturas en las próximas 24 a 48 horas, especialmente en el área precordillerana, las que podrían llegar a los 0 grados Celsius. A partir del sábado o domingo, se experimentaría un aumento gradual de las mínimas, afirmó. La Comisión de Hacienda del Senado continúa votando las indicaciones del proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias. En ese contexto, aprobó otro paquete relacionado a los cambios a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos. Por la unanimidad, los senadores visaron la creación de un comité ejecutivo, conformado por el director y los subdirectores de fiscalización jurídico y normativo, cuya labor será pronunciarse en materias como recomendaciones de la aplicación de la norma general antielusiva, la aprobación de acuerdos extrajudiciales, las presentaciones de querellas o denuncias cuando se refieran a montos que superen las 1.200 unidades tributarias anuales, la aprobación de la recompensa para denunciante anónimo, revisar transacciones u operaciones que califiquen como de interés institucional y aprobar la solicitud de autodenuncia en el marco del denunciante anónimo. Estas indicaciones están en línea con lo que se acordó en el protocolo. Lo que se busca es, por un lado, despersonalizar las decisiones del servicio que inciden sobre casos particulares, para lo cual se crea este comité ejecutivo, porque actualmente parte de la preocupación que había era que muchas decisiones recaían en una sola persona. Entonces ahora, una parte importante de esas decisiones recaerán en una instancia colegiada, explicó Mario Marcel. Pasan los años, pero no el entusiasmo. Saben que las nuevas generaciones no seguirán la tradición. Por eso, mientras les queden fuerzas, seguirán haciendo una actividad que rescata algo propio de sus vidas y antepasados que han vivido en el corazón del campo maulino. Pretendemos que esto se mantenga sin contaminarse. Lo que promovemos con esta fiesta es que se mantenga las tradiciones, que no se venda comida chatarra, sino cosas de campo, hechas por nuestras propias manos. Esperamos que eso dure muchos años más, dijo Berta Rojas, presidenta de Evencourt y una de las organizadoras del evento. Y por eso, por semanas, se están preparando para la llegada de comensales, turistas y personas que quieran disfrutar de sus elaboraciones. Toda una gastronomía en torno al cerdo. Así, Curtiduría llega este 2024 a su nueva versión de la fiesta del chancho, que se realizará este 31 de agosto, con el apoyo de la CRDP, su marca Market Maule y la Municipalidad de Pencaue.